Hola, estás en Tacto de Barro. Cuando el duende de la creatividad cerámica empieza a apoderarse de ti, comienzas a maquinar la forma de llevar a cabo este maravilloso hobby. Y la pregunta que surge es, ¿qué necesito para montar mi pequeño taller de cerámica? He dicho pequeño porque no necesitas un gran espacio para realizar las pequeñas obras que podrás llevar a cabo con tu hornito para microondas. Es el hobby que necesitas para desconectar, que puedas dedicar un tiempo a ti, a tus cosas. Para hacer este maravilloso de la cerámica, precisas de un hornito cápsula para cocer la cerámica. En principio, este hornito se utilizó para vitrofusión, es decir, para cocer vidrio, pero sirve para cerámica. Venden de varias medidas. Yo siempre aconsejo el de las medidas que ves en la imagen. Te dejo enlace a la tienda de Amazon donde puedes encontrar a muy buen precio. Yo lo he probado y va fantástico. También vas a necesitar ladrillo refractario o aislante. Es donde vas a dejar la cápsula del horno al sacarla del microondas. Si no encuentras, como el de la foto, en tiendas de suministros para obras puedes encontrarlo o en su defecto unos ladrillos. También vas a necesitar 3 o 4 trocitos de ladrillo aislante o refractario para poner dentro del micro. En él apoyaremos el hornito para que no toque el suelo y le transfiera calor al microondas. Por supuesto, vas a necesitar unos guantes que aguanten el calor y que nos permitan manipular la cápsula sin quemarnos. Papel cerámico o manta cerámica fina. Lo necesitamos para lo siguiente. Colocamos en ella las piezas dentro del hornito. Evitamos que toquen el suelo del hornito. Y que cuando fundan, me refiero a los esmaltes que puedan contener, puedan pegarse en este suelo y estropear nuestro horno. Es muy importante tenerlo. Un temporizador de reloj para medir los tiempos fuera del micro. Y una mesa donde colocar todo lo que te he dicho anteriormente. Y ahora ya pasamos al microondas. Por supuesto, necesitamos un microondas que nos genere las ondas para poder cocer. Necesitamos de una potencia de 700 vatios en adelante. Yo he utilizado de 700 y 800 vatios y los dos funcionan muy bien. Fíjate en la potencia del micro. El grill o cualquier otra función que lleve no nos interesa. Lo más efectivo es encontrar uno de segunda mano seminuevo. Con una capacidad de 20 litros en adelante. Para que quepa la cápsula del hornito y todavía quede un espacio alrededor. Es muy importante que sepas que no debes utilizar con alimentos el mismo microondas que se utilice para cocer cerámica. Durante la cocción cerámica se pueden desprender partículas que quedarían en el micro. Y si introducimos alimentos pasan a estos y si los comemos a nosotros. Algunos microondas, desconozco si todos, si llegan a sobrecalentarse se desconectan hasta que se enfrían. Esta función es genial. Evidentemente por temas de seguridad. Asegúrate si puedes que el micro que vas a utilizar no tenga la función Intelowave. Pues detecta que hay cuerpos extraños dentro del micro y funciona a una potencia inferior a la marcada. O incluso pueden omitir microondas. Aunque esté en marcha. Lo que dará lugar a que no se cuezan las piezas. Lo mejor es utilizar un micro de segunda mano. Que ya tenga un tiempo en el mercado y no disponga de muchas funciones. No sirve y es más económico. No es imprescindible que lleve el plato de cristal ni que gire. Y ya solo nos falta añadir para completar la lista de materiales necesarios para montarnos nuestro taller. Un poco de barro y unos cuantos materiales cerámicos. Y por supuesto la ayuda de tacto de barro. Como ves no necesitas tantas cosas para organizar tu pequeño taller. Seguro que en un pequeño rincón de tu casa puedes organizarlo para poder practicar este maravilloso hobby. Por cierto, ¿sabías que las personas que tienen un hobby son más felices y se llenan más interiormente que las que no lo tienen? Al menos eso es lo que dicen los psicólogos. Así que ya sabes, a la búsqueda del hobby perdido. Cual si esto fuera una película. Espero que te haya gustado este vídeo y haya podido aclararte algunas dudas. Un saludo y espero verte pronto dentro del taller privado de tacto de barro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!